hola y como están yo soy rosalita y bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar unos deliciosos patacones o tostones de plátano macho verde quedan deliciosos miren por acá tengo dos plátanos verdes vamos a pelarlos miren les recomiendo que usen guantes o se pongan un poquito de aceite en las manos porque el plátano mancha de hecho me manchó la tablita para cortar acá les quité las puntitas de cada extremo y le estoy haciendo como una abertura para que cueste menos quitarle la cáscara ya que están verdes cuesta un poquito más quitarle la cáscara bueno ahí me estoy poniendo un poquito de aceite como les digo para no mancharme las manos porque mancha y le vamos a comenzar a quitar la cáscara y bueno los pequeños residuos que queden se los vamos a quitar así con cuidadito con el cuchillo a modo de que el plátano quede bien limpiecito y vamos a empezar a cortarlo yo lo corte de dos dedos o sea la medida y así corte los dos plátanos ya que están cortaditos en aceite bien caliente vamos a poner a freírlos no los queremos que queden así bien fritos porque vamos a hacer como tipos canastitas miren ahí ya se estaban friendo y así es como tiene que quedar ya los vamos a sacar del aceite y yo los puse en un colador para que escurrieran el exceso de aceite y así calientitos como están por acá tengo un exprimidor de limón le puse papel film para que no se vaya a salir el plátano por abajo por los agujeritos que tiene el exprimidor y vamos a presionar muy bien a modo de que nos quede como una canastita justo así como les muestro en el vídeo y vamos a hacer eso con todos los trocitos de plátano y así fue como me quedaron y ahora vamos a volverlos a llevar al aceite vamos a freírlos porque esto tiene que quedar tostadito y ya que estén así bien doraditos vamos a sacarlos del aceite y los vamos a poner a escurrir y ya que estén bien escurriditos así fue como quedaron vamos a rellenarlos yo utilicé queso crema le voy a poner queso crema a cada canastita y lo voy a rellenar con carne deshilada o carne mechada en mi vídeo anterior está la receta de esta carne por si gustan pasar a verlo le puse ahí un poquito a cada canastita y luego para complementar le puse cebollín finamente picado y eso es todo corazón es así de fácil tenemos un bocadillo delicioso a mí me encantaron quedaron súper ricos así que bueno espero que les haya gustado esta receta si les gustó regalenme manita arriba y nos estamos viendo en un próximo vídeo aquí en mi canal besitos bye